CAI, mañana 9-8 Centro, por Telemundo y en la app. Accidente mortal en Queens, saludos y bienvenidos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Comenzamos desafortunadamente con esta tragedia donde una mujer perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un lavadero de carros en Far Rockaway, matando de esta forma a una niña de 10 años que caminaba por el lugar. Vamos a pasar en vivo con nuestro compañero Alfredo Acostel, esta es la escena con toda la información. Alfredo, ¿se sabe si hay otras víctimas? Dale, de acuerdo con la información de las autoridades, una mujer de 35 años que también iba caminando por esta misma acera donde ahora nos encontramos, está hospitalizada y en condición seria luego de haber sido impactada también por este vehículo que van a ver a continuación en estas imágenes en vivo. Ese es el vehículo que como ven está incrustado todavía a esta hora en este edificio. Y de esta forma finalizamos a continuación Noticias Telemundo en la noche. Gracias por el favor de su sintonía. A nombre de todo nuestro equipo, desearles una feliz noche y que descanse. Noticias Telemundo Muy buenas noches. Estas son las noticias que usted debe saber hoy antes de que acabe el día. Soy Vanessa Oc.